Hay que insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Ese lema lo hizo vida el equipo de San Salvador que después de varios intentos logró coronarse como el monarca de la Liga Mayor de Baloncesto Femenino. El 11 de noviembre del 2023 quedará grabado en los corazones de jugadoras, cuerpo técnico, afición, familiares y amigos que se hicieron presentes al gimnasio municipal Adolfo Pineda para ver a su equipo finalizar una temporada perfecta de 22 partidos sin conocer la derrota. Con el título en mano, las capitalinas entraron a un selecto grupo donde ya se encuentra Santa Tecla y Fast Fever como equipos que han sido campeones de manera invicta. El encuentro terminó 64-74, sin embargo detrás de esos números hay suspenso, alegrías, lágrimas, cansancio, errores y aciertos por parte de ambos quintetos que salieron a la duela a dejarse la vida. En el caso de Santa Tecla con la consigna de igualar la serie y dejar la posibilidad de revalidar su título en el tercer juego y San Salvador dispuesto a conseguir la primera corona en su palmarés. Adrenalina no le faltó a una final que tuvo que definirse en el último periodo y aunque pasado los primeros tres cuartos la balanza se inclinó a favor de las tecleñas, las capitalinas terminaron llevándose el periodo 27-12. Daniela Quesada para Santa Tecla finalizó como a la jugadora con más minutos sobre la duela, además anotó 23 puntos, 8 rebotes y 2 asistentes. Sin embargo, quien recibió el trofeo a la jugadora más valiosa de la final fue Yaima Boulet con 31 puntos, 21 rebotes y 3 bloqueos. Además de sus números, la jugadora cubana sumó su tercer título en El Salvador, ya que anteriormente había salido campeona con Fast Fever y el torneo apertura 2023 donde tocó la gloria con Santa Tecla. Para más deportes, Rebeca Martínez. Rebeca Martínez.